¡Hola! Muy buenas Vamos a ver, para la realización de este juego que os realicé en el vídeo anterior necesitas una serie de cartas preparadas y os explico de qué consta Bien, en primer lugar, 7 cartas de las al 7 de un mismo palo en este caso elegí corazones que se situarán en la parte inferior de la baraja y en lo alto de estas 10 cartas más que la primera de ellas, para tener la referencia en la esquina superior izquierda en la esquina inferior derecha le dibujarás al lápiz un puntito muy pequeño, muy disimulado que sólo lo verás tú, sólo lo aprecias tú porque nadie lo buscará, nadie se va a fijar en ello a través de cámara no se ve Bien, pues van 10 cartas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y se sitúan en lo alto de las cartas ordenadas un orden que, en el caso de mostrar todas las cartas de una forma rápida sí que destaca un poco el color si alguien podría darse cuenta pero, aquí son prácticamente todas negras pero no tienen ningún orden pero preferible que hagas una extensión sin llegar a mostrar las cartas que quedan en el extremo las muestras de esta manera y dices, mira, tengo una barraja mezclada puedes hacer una mezcla falsa pero, tampoco hace falta y divides aproximadamente por la mitad y es aproximado, no hace falta que sea exacto y haces dos montones las extiendes para que tú puedas apreciar que la del lápiz está aquí bien, del montón superior lo recoges de nuevo y se lo entregas al espectador para que lo mezcle y una vez mezclado, él elegirá libremente una carta observará, se la mostrará al resto del público volverá a mezclar y la depositará en lo alto importante, que la deposite en lo alto le dices, vamos a seguir mezclando divides los dos montones y el montón de diez cartas que del puntito hacia la izquierda son las diez cartas mezcladas no cuentan para nada que las mezcle también tú recoges las restantes estas no se pueden mezclar porque están las que están ordenadas y estas las deposita encima le dices, un montón de cartas encima de tu carta totalmente perdida y el resto de la baraja aquí ya no mezclas no haces ninguna clase de mención le dices, perdidas ¿sabemos dónde está tu carta? no ¿sabemos la posición? no pero a pesar de ello vas a ser tú quien la encuentre y le hablas de las vibraciones que corte y complete tantas veces como quiera que vaya mirando a ver si encuentra vibraciones evidentemente no las va a encontrar nadie las tiene obviamente y le dices mira, para ponerlo más fácil yo te voy a transmitir mis poderes y le pides que dé media vuelta a la baraja y que siga cortando se puede alargar un poquito porque si no corta por donde debe pues no vas a poder detenerte pero que él siga cortando por diferentes lugares que coja tres cuartas partes que coja media y que corte pero en el momento que el corte lo realice por una de las siete cartas ordenadas que no sabemos dónde están a ver que vaya cortando en diferentes montones hasta que aparezca se me complica ahí cuando llegue a una de estas es un poco complejo en ese sentido es importante remarcarle el hecho de que debe cortar no por mitades exactas porque no nos moveríamos nunca al mismo punto creamos un bucle y no sé entonces cuando llegue a un valor de corazones le dices que se detenga que vamos a hacer la magia de otra manera que se la vas a transmitir tú que con el valor que le ha aparecido aleatoriamente para él totalmente aleatoria le vamos a sumar diez así que seis más diez son dieciséis que le dé la vuelta a la baraja y que cuente dieciséis una, dos, tres, cuatro una, dos, tres, cuatro y una, dos, tres, cuatro son doce una, dos, tres, cuatro son dieciséis y su carta elegida que cuente de una en una no como lo he hecho yo que es un poco más complicado pero bueno de esta manera un juego matemático que funciona completamente sin ninguna clase de error siempre que te detengas en uno de los siete valores elegidos consecutivos creo que es sencillo ¿verdad? pues venga al ataque muchas gracias y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo